Hola, buenas tardes. Nosotros continuamos dándole cobertura a este nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo Nacional. Demediato vamos a escuchar declaraciones del vicepresidente ejecutiva, Delsi Rodríguez. Además, quisiera conocer cuál ha sido el aporte que ha traído el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, muy buenas tardes. Hemos sostenido una efectiva reunión con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Primero que todo, la Mesa de Diálogo Nacional agradeció los importantes esfuerzos y aportes que el expresidente ha hecho y sigue haciendo por la convivencia democrática en Venezuela. Resaltamos la reunión del día de ayer con el canciller Lavrov, Serguéi Lavrov, donde también hemos demostrado los esfuerzos de sectores de la oposición venezolana comprometidos con una vía democrática y constitucional para resolver las diferencias políticas y el sector del gobierno del presidente Nicolás Maduro para avanzar en soluciones en Venezuela. Específicamente el día de hoy hemos informado al expresidente los importantes acuerdos que hemos tenido en la Mesa de Diálogo Nacional. Hemos informado igualmente los avances al respecto en el ámbito de privado y libertad, donde la Comisión de la Verdad haya beneficiado a más de 236 exprivados de libertad. Bueno, son números que no se conocen, que la mediática internacional intenta borrar, pero es la realidad, los esfuerzos que hace el presidente Nicolás Maduro por el diálogo, por la paz, por la tranquilidad de todos los venezolanos. Hemos también informado lo que tiene que ver con la renovación del poder electoral, que es uno de los puntos que está ahorita sobre la mesa para alcanzar un acuerdo en este sentido. Es importante resaltar lo que ocurrió el día de ayer, las sanciones contra la aerolínea con Viasa, la aerolínea venezolana. No es una sanción contra el presidente Maduro, contra un ministro, contra un funcionario. Es una agresión contra el pueblo venezolano en su totalidad, sin ningún tipo de distinción. Y allí tenemos que resaltar la importancia de la mesa de diálogo nacional, donde confluyen sectores de una oposición venezolana con un nivel de conciencia nacional, de defensa de la integridad territorial, de la soberanía, de la independencia, por encima de nuestras diferencias políticas que existen. Porque nosotros estamos aquí en una mesa de diálogo con oposición venezolana. Pero debemos aislar al sector, bueno, que nosotros hemos demostrado con evidentes y suficientes pruebas que la banda que encabeza Juan Guaidó es una banda criminal, que estuvo contemplada y concebida para robar los activos de Venezuela, para entregárselos a poderes transnacionales, a poderes fácticos, a gobiernos extranjeros. De tal manera que lo que ocurrió el día de ayer es una evidencia más de cómo existe la connivencia de esta banda criminal que encabeza Juan Guaidó con el gobierno de los Estados Unidos para agredir al pueblo venezolano. Queremos denunciar, y así se lo expresamos al presidente Rodríguez Zapatero, queremos denunciar que hay agresiones contempladas, como ya el gobierno de los Estados Unidos lo ha anunciado toda esta semana, de forma realmente vulgar. No es concebible el lenguaje que usa el gobierno de los Estados Unidos en el ámbito internacional de la extorsión, del chantaje, de la amenaza, amenaza de muerte, amenaza de intervención, amenaza, bueno, de aplastar un gobierno. ¿En qué mundo cabe que ese sea el lenguaje que debe utilizarse por parte de autoridades de otro gobierno? Bueno, aquí la decisión que ha tomado el pueblo venezolano lo hizo con la ratificación del gobierno del presidente Nicolás Maduro el 18 de mayo del año pasado. ¿Qué mensaje estaba enviando el pueblo de Venezuela? El pueblo de Venezuela estaba enviando el mensaje, nosotros vamos a defender la paz y la tranquilidad por encima de cualquier cosa, nosotros vamos a defender el derecho que tenemos los venezolanos a la democracia, el derecho que tenemos los venezolanos a la patria, al futuro. El gobierno de Estados Unidos se quitó la máscara definitivamente, porque al sancionar a la aerolínea venezolana, atenta contra sus trabajadores, atenta contra sus usuarios, que somos todos y todas las venezolanas. Ahí no hay distinción, ahí se pide un carnet de un partido político para comprar un ticket, no, ahí viajan todos los venezolanos y las venezolanas. Bueno, se quitaron la máscara, ya van directamente contra la población. Un personero de ellos había dicho, bueno, ese es el costo que debemos aceptar por derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Lo único que ellos quieren imponer es el cambio del gobierno por la vía violenta, por la vía ilícita, por la vía ilegítima. Y estos espacios de diálogo, estos encuentros ayer con el canciller Lavrov, hoy con el expresidente Rodríguez Zapatero, son espacios para el ámbito político, son espacios para la convivencia, para ratificar los derechos que tiene Venezuela a vivir en paz, que tiene Venezuela a su desarrollo económico. Vemos los efectos de la guerra económica que tiene sobre toda la población y sobre todo sobre los más vulnerables. Y ellos pretenden arreciar el bloqueo contra Venezuela. Es una tesis del aislacionismo, aislar a Venezuela. Pero Venezuela tiene muchos amigos en el mundo. Venezuela no solamente ve ni está comprendiendo estas acciones y estas agresiones por parte de gobiernos minoritarios que existen hoy en el planeta entero. Nosotros hemos tenido el apoyo, cuando fuimos reelectos al Consejo de los Derechos Humanos, hemos tenido el apoyo por parte del movimiento de países no alineados, donde conviven dos tercios de los países que forman parte de las Naciones Unidas. Así que bueno, el pueblo venezolano dará respuesta contundente, en unidad. Y estos sectores de la oposición venezolana, que se niegan a dialogar, que se niegan al entendimiento, que solamente buscan el favor y van y pagan a gobiernos extranjeros para que ataquen a la población entera, en Venezuela seguirán estando aislados, afortunadamente. Uno tiene que ver, cuando este señor Guaidó llama a una concentración, no van más de 20 personas, 40 personas, sus familiares serán y sus escoltas. Y eso es lo que es el mensaje que está dando el pueblo de Venezuela, de que en Venezuela están aislados. Y como proyecto imperial, es un proyecto también fracasado. No sirve porque Venezuela tiene una tradición histórica antiimperialista. Venezuela tiene una tradición de defensa de la libertad, de defensa de la independencia. Y nada nos va a hacer cambiar este camino. Señor Trump, entiéndalo. El mensaje se lo han enviado los más humildes de nuestra tierra, los más desfavorecidos, los más vulnerables. Cuando a pesar de la guerra económica, Venezuela sigue de pie y seguirá de pie. Venezuela seguirá preservando la paz, Venezuela seguirá preservando la tranquilidad. Y Venezuela unida toda, unida, sectores públicos, sectores privados, movimientos populares, seguirá unida, defendiendo el derecho que tiene nuestra patria también al desarrollo y al progreso económico. A pesar de la guerra económica. A pesar de la guerra económica, hay que decirle, que es a lo único que llaman estos sectores aislados de la posición venezolana. Ellos llaman al sufrimiento nacional. Es increíble. Por eso nosotros resaltamos la importancia de la mesa de diálogo nacional, donde, bueno, permitió, por ejemplo, la incorporación de nuestros diputados a la Asamblea Nacional en desacato, para un diálogo político también más extenso, más expansivo. Vimos lo que pasó a inicio de este año, cuando en una profunda crisis de división de factores políticos del llamado Grupo G4, se produce una fisura tremenda, una división, y esa crisis, bueno, permitió la conformación de una nueva junta directiva en la Asamblea Nacional en desacato. Así que, bueno, el país entero. Nosotros llamamos a la conformación del Frente Nacional en defensa de Venezuela, en defensa de la paz, en defensa de la soberanía y de la independencia de nuestra patria. Y seguimos avanzando, trabajando. Nosotros trabajamos, conforme lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, incansablemente por Venezuela, por amor a Venezuela, nuestra pasión por nuestra patria, y ahí está el camino que tiene marcado Venezuela. Nosotros no vamos a escuchar los tambores de la guerra, pero sí vamos a defender a nuestra patria. Y este espacio ha permitido, hemos estado esta mañana con el presidente Rodríguez Zapatero, bueno, agradeciéndole como siempre, primero que nada agradeciéndole en nombre del presidente de nuestro pueblo, todos los esfuerzos que él hace por la paz en Venezuela, agradeciendo también, porque es un conocedor de lo que ocurrió en República Dominicana, ya el acuerdo estaba alcanzado. Eso lo sabe Julio Borges, lo sabe el presidente Danilo Medina, su canciller, lo sabe el presidente Zapatero. Ya el acuerdo estaba firmado, pero la llamada de Washington nuevamente, la llamada de los tambores de la guerra para que no se dé el cauce democrático en Venezuela. Y a pesar de ello, aquí está nuestra patria, aquí está Venezuela de pie. Lo que ocurrió ayer es una nueva muestra de las intenciones perversas, bárbaras y salvajes que tiene este gobierno contra nuestra patria, pero nosotros seguiremos en un frente unido en defensa de nuestra tranquilidad. Desde, vicepresidenta, por favor, desde la misma oposición salió el pedido de una investigación a todo el robo que hicieron la banda de Guaidó. Se habló de eso y de la consecuencia legal que puede tener eso por Venezuela en la mesa de diálogo. Y además, usted estaba hablando que la última vez todo se acabó por la presión de Washington. ¿Ahorita qué está pasando a este nivel con la nueva componente de la oposición? Bueno, fíjate, esa nueva Junta Directiva, como lo dije, sale de una crisis, y una profunda crisis y división de la oposición venezolana, de un sector de la oposición venezolana. No hay que desmeritar. El sector que está representado por la oposición venezolana en la mesa de diálogo es un sector relevante para la vida nacional. Porque es el sector que busca el camino de la constitución, el camino de la democracia, que dice, debe haber un cambio político en Venezuela, pero debe hacerse por las urnas, que es como corresponde. La voluntad popular se imponga sobre gobiernos extranjeros que dicen quiénes deben mandar en Venezuela. Eso es inadmisible. Trastoca el orden internacional de la legalidad, trastoca nuestro orden interno. Aquí hay una constitución, aquí la constitución no dice que prevalece la palabra del presidente de los Estados Unidos, o del cowboy que anda como secretario de Estado por el mundo amenazando a todos los gobiernos. Eso no lo establece nuestra constitución. Nuestra constitución es muy clara. La soberanía popular, la soberanía y la voluntad del pueblo es lo que prevalece. Y el pueblo habló, y el pueblo seguirá hablando. Es el único camino que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Y por eso te repito que esta instancia ha permitido que confluyan justamente esos sectores que creen en el derecho a la democracia, como creemos todos nosotros. Nosotros no creemos en golpes de Estado como en Bolivia, por ejemplo. Nosotros creemos en el ejercicio de la democracia. Y es lo que estamos defendiendo. Y si tú consultas a los venezolanos, te van a decir lo mismo. Salvo este pequeño grupo aislado, aislado de la oposición venezolana, que es el que busca la intervención, el bloqueo, las sanciones, el sufrimiento para Venezuela, el retraso económico para Venezuela. Nosotros seguiremos empujando para adelante, por encima de cualquier chantaje y por encima de cualquier amenaza. ¿Qué rol va a jugar el expresidente Zapatero o qué tareas se dieron en esta mesa, en esta reunión? El presidente Zapatero siempre ha sido un cooperante decidido por la defensa de la tranquilidad, de la democracia, de la convivencia pacífica, de la coexistencia pacífica en el marco de las diferencias. Así que, por eso lo hemos dicho, le agradecemos todo su esfuerzo y siempre va a seguir siendo un cooperante y un buen facilitador. Vicepresidenta, en torno a las sanciones nuevamente de Conviasa, el gobierno venezolano empieza a tomar algunas acciones. ¿Cuáles serían entonces los próximos parámetros a establecer? Serán anunciados nuevamente, pero debe saber el pueblo venezolano que las acciones estarán encaminadas a garantizar su movilidad, a garantizar que los que quieran regresar a Venezuela, que se fueron impulsados por una campaña terrible de descrédito de las corporaciones transnacionales obediendo el llamado de Washington, bueno, vamos a seguir garantizando que puedan regresar a nuestro país. Es el único plan en el mundo, por cierto, de retorno de sus connacionales para que puedan hacer nuevamente vida nacional. En la movilidad mundial, en las migraciones mundiales, no se ha visto un plan donde el gobierno justamente avala, financia y facilita que retornen sus connacionales. Es en Venezuela, es la revolución bolivariana, con todas las dificultades, pero ellos buscan también evitar que estos connacionales regresen a Venezuela. Los que ellos mismos trataron, impulsaron y promovieron la salida del país, ahorita intenta que regresen a nuestra patria. Bien, ahí tiene la declaración de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha ofrecido un balance de esta nueva reunión de la mesa de diálogo nacional, informó que continúa en discusión la conformación de la directiva del Consejo Nacional Electoral. Además, ha rechazado y ha denunciado ante el mundo, pues, estas nuevas sanciones de conviasa por parte del gobierno de Estados Unidos y ha reiterado que Venezuela continuará preservando la paz ante la situación del bloqueo económico por parte del gobierno de Estados Unidos. Es la información que podemos aportar a esta hora y que, por supuesto, se amplía en las próximas emisiones de la noticia. Adelante. Gracias, Ignis. Se ratifica todo lo que es la lucha con esa comisión internacional que se va a conformar en la ONU y en otras instancias internacionales para avalar la lucha por la democracia, la autodeterminación de nuestro pueblo. Hay que recordar la presencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido fundamental, lo dijo la vicepresidenta, ha sido consecuente, ha estado comprometido con el pueblo venezolano, cumpliéndose dos años de ese diálogo que se instaló en República Dominicana, dijo que se puso a todo lo que tiene que ver de acuerdo con el desarrollo de la mesa de diálogo, que ya cumple cinco meses y se han liberado 236 personas, se ha avanzado en el cronograma electoral y en la designación de nuevos miembros. De igual manera, todo lo que es la lucha para garantías políticas fundamentales de los diferentes partidos que hacen vida en Venezuela.